Hola a todos y todas, hoy os vengo a contar que quiero hacer una lectura conjunta y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, lo primero deciros, como ya os he dicho en vídeos anteriores, si me veis algo en la nariz es porque la he tenido rota y la tengo todavía un poquito inflamada, pero se me irá reduciendo. Bueno, el vídeo en el que quiero hacer lectura conjunta es este, es Gritos antes de morir, de Laura Falcolara, de Editorial Libros de Silencio. Y bueno, es un libro a mí la autora me encanta, ya habréis visto otras reseñas y pues me he decidido hacer una lectura conjunta de este, que es el libro que me falta por leer, que además son historias cortitas, es muy rápido de leer. Tiene 234 páginas y bueno, es una lectura conjunta que quiero hacer, quiero que os animéis a participar conmigo, podéis dejar aquí abajo la cajita de información si participáis o no. El hashtag que voy a utilizar va a ser hashtag lcgritosantesdemorir, os lo dejaré aquí también abajo la cajita de información. Y bueno, miro aquí porque lo tengo apuntado, quería empezar la lectura conjunta el día 13 de abril y acabar el día 20 de abril para ese fin de semana, que es el día del libro. Bueno, os lo dejaré todas las fechas y los capítulos aquí abajo en la cajita de información. Y me haría mucha ilusión que participéis conmigo y fuésemos comentando todos los capítulos o todas las historias cortas, porque es la primera lectura conjunta que organizo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!